Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es jueves 15 de septiembre de este año 2022. Celebramos en nuestra iglesia católica la memoria obligatoria de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy es día sacerdotal y eucarístico. Nos ponemos en las manos del buen pastor que apacienta nuestro corazón con su gracia y nos hace experimentar su amor que es fiel y nos levanta en todo momento para que sintamos la fuerza que solo puede venir de lo alto. La gracia de Dios que todo lo puede en nosotros. Gracias Señor por este nuevo día que nos concedes. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanos, en el día de ayer en muchos lugares del mundo se celebró la exaltación de la Santa Cruz que es contemplar a Jesús en el altar del sacrificio donde Él se entregó por nosotros. En Colombia celebramos la exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo. Pero hoy la iglesia nos invita a meditar en el dolor de la Santísima Virgen María. Ella también vivió los dolores del sufrimiento o los dolores que nacieron de ese momento de estar junto a su hijo. Por eso, lo primero que tenemos que decir en torno al Evangelio que hemos escuchado es que el dolor de María es un dolor profundo, es un dolor de madre. Es un dolor que Dios le permitió experimentar para que ella también estuviera asociada a ese hecho de la salvación de la humanidad. Esa obra que Jesús realizó en la cruz por cada uno de nosotros. El sentido del dolor solo lo podemos comprender si nos dejamos iluminar por el don de la fe. Todo dolor debe ser interpretado como una oportunidad de Dios para tener parte con su Hijo quien en la cruz murió por cada uno de nosotros. Cuando viene el dolor, la tristeza a nuestras vidas, no es que Dios nos quiera aniquilar. El dolor es una oportunidad para valorar la obra mismo de la gracia porque la gracia del Señor nos basta para ser fuertes y para avanzar en el camino de la vida. El cristiano está llamado de una manera muy concreta a encontrar en el dolor la fuerza del amor porque no hay amor si realmente no nos encauzamos hacia el misterio mismo de lo que es la redención. El amor de Dios tiene también su fundamento en el dolor porque Cristo lo entregó en la cruz todo por cada uno de nosotros. La vida de María fue una vida también de sufrimiento, también una vida de entregarse a la obra de su Hijo en orden a la redención del mundo. Por eso la Virgen guarda en su corazón todo lo que fueron los momentos dolorosos de la vida de Jesús empezando de esos momentos en que tuvieron que huir a Egipto como familia y allí refugiarse porque la vida del niño estaba en peligro. La vida de verdad es perfeccionada por el camino del sufrimiento cuando llevamos una verdadera espiritualidad cuando llevamos una vida en la gracia, una vida en la obediencia a la palabra allí el dolor es un pedagogo, nos enseña sobre todo el valor de la vida, el valor de las personas el valor también de lo que es la misma gracia cuando procuramos estar cerca de Dios y buscarlo. Creo que vale la pena decir que la perfección de la vida cristiana no está en huir del dolor sino en hacer fecundo el dolor. La vida cristiana es realmente la experiencia de llevar la vida de Jesús en nuestro propio cuerpo y así tener parte con Él en todo lo que son las promesas de su reino. ¿Sabemos sufrir? Esa puede ser una pregunta en este amanecer. ¿Sabemos sufrir? Porque hay personas que ante el sufrimiento reniegan, están protestando, están reclamándole a Dios una respuesta, una aclaración de por qué hoy sufren. Es bueno preguntarnos si hoy sabemos sufrir porque no todos los cristianos se sienten en esa capacidad de vivir el sufrimiento como un camino de la herencia del reino de Dios. En la Virgen Dolorosa que hoy contemplamos celebramos un amor que es extremo, un amor que la une profundamente a su Hijo y un amor que la hace vencer toda dificultad. Ella no se rindió, sino que en los momentos de prueba la Virgen siguió unida a Dios y siguió unida a su plan. En el dolor no protestó a Dios contra el plan que Él tenía para ella. Hay personas que en el camino de la vida protestan y aún le reclaman a Dios ante los momentos de la prueba la prueba es para que también nosotros seamos purificados y tengamos parte en este camino del Señor. Hay un bien que nace del sufrimiento y es la obediencia el aprender a estar tan libre en los temas de las dependencias y las posesiones de este mundo. El que aprende a sufrir aprende también el camino del desprendimiento y de la libertad interior. Todos tenemos esa llamada al contemplar a Jesús en la cruz y hoy a María al pie de la cruz y es esa llamada de entender que hay también muchos que sufren pero su dolor solo será iluminado por aquellos que como María han bebido del mismo misterio de la cruz de Jesús. Hoy es pues la fiesta de Nuestra Señora de los dolores y celebramos el amor que se entrega sin reserva. Ella se entregó a Dios y se entregó para su gloria. María nos enseña que ante el dolor que se vive por el camino también de la fe nace la fortaleza divina. Dolor más fortaleza divina viene a ser fecundidad en una vida que se vuelve bendita en Dios y para Dios. El dolor de la Virgen es expresión del amor de ella con el amor de su Hijo los dos juntos en la cruz haciendo la voluntad del Padre porque el Padre quiere salvar al mundo de su pecado del horror de la desobediencia de toda perdición. Ante la fe tenemos que entender que una persona que tiene fe en el dolor tiene que entender que su vida se hace fecunda. Ante la fe el dolor no es mudo ni estéril. Ante la fe el dolor es oportunidad para avanzar por el camino de Dios. Busquemos pues en este día la Virgen María busquémosla a ella y busquémosla en los momentos más difíciles de nuestra vida y pidámosle su intercesión para permanecer firmes en la fe y en la fidelidad a Dios. Cristo el Señor hoy está en la cruz y está entregándole a Juan su propia madre y con su sangre él nos dice que está también el regalo de la madre después de derramar su sangre en la cruz nos entrega la madre como se la entrega a Juan para que valoremos sus lágrimas y María nos muestre que la vida cristiana es participación en la cruz de Jesús y que el dolor no derrumba nuestra fe sino que la hace madurar el dolor no derrumba nuestra fe cuando vamos en un sincero camino de vida cristiana el dolor madura nuestra fe unámonos hoy en esta fiesta de nuestra señora de los dolores y veamos la flecha que traspasa el corazón de Cristo y el corazón de María los dos están unidos en el sufrimiento la madre no fue exenta del dolor del hijo la madre vive el dolor como la mejor expresión que el dolor es camino también de salvación y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves sacerdotal y eucarístico para todos